¡Hola! ¡Hola mi corazón! ¿Cómo estás? Bienvenido a este video de ASMR Muy, muy, muy satisfactorio para dormir Son de los sonidos que más te gustan, que más prefieren y que yo también adoro Así que vamos a comenzar con esta selección de triggers que traigo De hecho, puedo decir que hay muchos triggers parecidos o iguales a los que usé hace muchos años En uno de mis videos más vistos de ASMR Agregando también otros triggers interesantes que van de moda O que son muy relajantes sobre el blue jetty Y obviamente ustedes saben que si esto no fuera un video de un tentado homicidio para el blue jetty No es un video con el blue jetty Así que F por el pobrecito Esperando que resista Aquí hay un sonido que casi nunca hago Pero ¿Qué hice en ese video? ¡Oñas en el micrófono! ¿Te gusta! ¿Te gusta? Gracias por ver el video. 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 Ahora sí ha llegado el momento. Gracias. 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 Dime un super beso. Y nos vemos un super beso. Y nos vemos en un próximo video de ASMR. Chau chau. Hola. Hola mi corazón. ¿Cómo estas? bienvenido a este video de ASMR, muy 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 satisfactorio para dormir son de los sonidos que mas te gustan, que mas prefieren y que yo tambien adoro asi que vamos a comenzar con esta seleccion de triggers que traigo de hecho puedo decir que hay muchos triggers parecidos o iguales a los que use hace muchos años en uno de mis videos mas vistos de ASMR, agregando tambien otros triggers interesantes que van de moda o que son muy relajantes sobre el blue jetty y obviamente ustedes saben que si esto no fuera un video de un tentado homicidio para el blue jetty no es un video con el blue jetty asi que F por el pobrecito esperando que resista aqui un sonido que casi nunca hago pero que hice en ese video? uñas en el microfono? te gusta? y 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 antes de colocar y 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 ahora del pedazo fuerte y 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 ok seguramente esta ha sido una de las partes mas relajantes de este video en absoluto pero no termino aqui porque quiero emparrar todo el blanchete de crema sabes ese sonido de crema delicioso y 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